Compañeros, buenas tardes, miren, la preocupación evidentemente la sufren más quienes se encuentran allí en estas regiones afectadas, especialmente en Yucatán. Nosotros hablamos con una mexicana quien ha vivido momentos de temor, sin embargo, la preocupación también se dio cuando intentó buscar varias cosas sin sumos para poder resguardarse del huracán y no encontró algunas de ellas como algunas maderas para poder tapar los vidrios de su casa. No sé si se ve, hemos puesto en las ventanas, aunque sé que es poco, pero estas ventanas son bastante delgadas. Entonces también nos favorece la posición, la posición en la que estamos... ¿Qué pusieron las ventanas? ¿Qué son cintas, maderas? Es cinta, es cinta aislante, no encontramos ya madera, no encontramos así de que nada, porque pues se fue todo así muy rápido y también dieron prioridad a las empresas. Andrea vive en Yucatán, México, una de las zonas que fue golpeada por el huracán, hizo lo posible para cubrir su casa del golpe del ciclón con lo poco que encontró. La verdad es que nosotros nos enteramos así por las redes sociales de que había una amenaza, de que estaba formándose, etcétera, y pues con mi hermano y con las personas que vivo ahorita decidimos tomar nuestras precauciones desde el primer momento. Los fuertes vientos golpearon la región de Yucatán, causando estragos en las calles y viviendas. Nuestra casa de emergencias tenemos lo que son baterías, baterías de respaldo, para decirlo así, un botiquín, un botiquín con lo que se puede utilizar. Y es que el huracán llegó tras varios meses de intenso calor, dejando huella a su paso. Tenemos aquí agua embotellada, no sé si se ve, agua, tenemos electrolit, porque aquí en Mérida con el calor es algo de lo fundamental que se tiene que tener. Y es que para muchos la distancia migratoria se convirtieron en contra para poder estar cerca de sus seres queridos. Hay preocupación, pero en realidad es por precaución. Que nos da como que esa preocupación de que la familia estamos lejos, no podemos como pues ir y estar con ellos, porque la verdad es que no tenemos ahora sí los documentos, los papeles como para ir y venir. Y es que el huracán Berg tocó tierra en Yucatán en horas de la mañana y aunque ya se disipó, los residentes también están esperando esto, que su preocupación se disipe y que el huracán no vuelva a tocar parte de la tierra mexicana. Soy Sebastián Agudelo Gómez, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.